El año pasado ocurrió algo que no ocurría hace mucho, se decretaba una alerta roja por parte del Instituto Nacional de Meteorología, luego el tratamiento que tuvo esa alerta roja por parte de la Presidencia, en fin, generó algunos ruidos o dudas respecto a si salir a la calle, no salir, enviar a los chicos a la educación o no. Para hablar de cómo ocurrieron estos hechos, recibimos a Pablo Cabrera, Presidente del Instituto Uruguayo de Meteorología, bienvenido. Bueno, buenos días, buenos días para todos y a toda la audiencia. Buenos días, bienvenido, gracias. ¿Cómo se determinó aquella alerta roja? Bien, los equipos técnicos nuestros, la parte de los predictores, estaban haciendo el seguimiento, lo que había sido el pronóstico en primera instancia, los avisos previos que se hicieron, y cuando analizaron la situación, de que ameritaba para pasar a rojo, porque estábamos ya en naranja, bueno, nos informan, ¿verdad? Y ahí, bueno, hacemos los protocolos, empezamos la comunicación con SINAE, y luego ver cómo hacemos el seguimiento de cómo evolucionaba la situación. ¿Hay un protocolo fijado? O sea, hay una alerta roja, hay que dar ciertos avisos, ¿cómo es eso? Sí, o sea, la herramienta principal nuestra es el pronóstico. Pongo un poquito para tener idea, la herramienta principal nuestra es el pronóstico, pasamos de tres días a siete días más el extendido. Cuando vemos que, cuando los equipos técnicos ven que la situación amerita, se pasa a un primer caso, un aviso interno, que se avisa a SINAE para alertar a los ECOED, ¿verdad? Y ahí, bueno, todas las partes departamentales. Se continúa con el pronóstico, cuando se puede que diluya o no, depende de la situación, ¿verdad? Y ahora, se va a un aviso a toda la población, que son los avisos que se van a sacar antes, para después ir a la advertencia. Siempre, a partir del aviso interno, se mantiene contacto con el SINAE, en el cual hay un, dentro del protocolo hay un grupo que está, un integrante de INUMET, uno de INAGUA, por las amenazas hidrometeorológicas principalmente, y uno de SINAE, que están, como quien dice, 24 H conectados, por cualquier situación, ¿verdad? Porque algunas cosas pueden llegar, no es propio del Uruguay, sino, por ejemplo, la parte hidrológica, con el tema de las represas y todo lo demás, ¿verdad? Pero por la tarde del jueves, lo problemático, era que había dos alertas en simultáneo que no coincidían, una expresada a través del SINAE, que recogía el decreto de presidencia, de alguna forma, y eso era una alerta roja para todo el país. Y cuando uno entraba, o porque le comentaban, mirá que hay alerta roja en todo el país, iba a INUMET y veía el mapa de colores, que es lo más elemental que hace uno para corroborar si estamos en la alerta o no, no era eso el reflejo. Se veía un mapa en la capital, en naranja, y más hacia el norte del país, SINAE estaba con el color rojo. Y fue a partir de ese cortocircuito que se generó todo, bueno, un problema. En las escuelas, si se iba, si no se iba, si en Montevideo estaba comprendido, no estaba comprendido en la alerta roja. ¿Hubo como una mala coordinación allí o qué fue lo que pasó? No, no hubo una mala coordinación. En verdad, a ver, somos un sistema nacional, ¿verdad? Yo me dedico específicamente a lo meteorológico, como hay un área que es Dinahue, se dedica a lo hidrológico. Nosotros atendemos específicamente lo meteorológico, tratamos de entender cómo se manifiesta la atmósfera para decir, bueno, hasta acá estaría, de tal manera va a dar eventos que van a ser de tal magnitud que estaría en tal umbral. Por eso es que, inclusive, hasta quedó, por ejemplo, que uno se dice, bueno, hasta el área metropolitana o parte del área metropolitana quedó en naranja, pues ya venía con esa alerta, pero veíamos que los fenómenos no se iban a dar ahí. Es decir, era una zona que ocupaba parte de Florida, Colonia, Floriana. Exactamente. Pero ya estábamos con una alerta naranja. Entonces, ¿qué pasa? Atendemos específicamente, es decir, superficie hacia arriba, superficie hacia abajo está Dinahue con Neurología. Entonces, cuando fuimos con Sinae, Sinae como ve los comportamientos de distintos actores que manejan esas posibles alertas que dan al país. Por eso es que en la condición, la prensa salió de Sinae, Inumet y Dinahua. ¿Qué pasa? Las otras condiciones que también estaban presentadas por el tema hidrológico, ameritaban, llevaron la decisión a que hubo un decreto que fuera todo el país lo cubierto. Meteorológicamente hablando, sí, estábamos en naranja y en rojo, pero a un nivel superior por el Poder Ejecutivo, determinó que atendiendo la luz prendida en rojo de la situación que presentaba Inumet, más la situación que ya se venía con Dinahua, bueno, decidieron ese punto. Eso fue, inclusive, una mesa de consulta en que estábamos todos los actores presentes, o sea, Dinahua, Inumet, con los técnicos y, bueno, también con quienes estamos llevando adelante la gestión y con Sinae. O sea que la diferencia está que el Sinae toma en cuenta lo de Inumet, pero lo de otros organismos. Claro, somos parte de un sistema nacional. A ver, los eventos principales que lamentablemente tenemos son más bien de carácter hidrometeorológico, pero pueden ser otro tipo de amenazas y eso está dentro de lo que es el Sistema Nacional de Emergencias. Acá me parece que, retomando lo que decía Ana, lo que falló de alguna forma quizás fue que mientras Inumet estaba dando el pronóstico meteorológico, desde Presidencia se dio una alerta roja administrativa, es decir, bueno, a las oficinas públicas cierren, recomendamos hacer lo mismo a los privados, y quedó como ese ruido de que el gobierno estaba diciendo alerta roja, meteorología todavía no lo estaba informando para todo el país. El gobierno no aclaró que su alerta roja era o no meteorológica, ¿me explico? Dijeron alerta roja. La población cuando dicen alerta roja lo vincula a Inumet. Entiendo. Por lo tanto, capaz que hubiese sido afortunado que dijeran alerta roja y explicaran un poco qué quería decir su expresión de alerta roja. Claro, entiendo el punto. En el documento que saca el gobierno establece que ante las situaciones meteorológicas y también ante la situación que venía ya dándose en el tema meteorológico. A ver, son protocolos, es como yo siempre digo, no todo está escrito en piedra y todo es mejorable. Y en un tema que sí digo que es lo que es los sistemas de alerta temprana, hay que buscar la excelencia y nunca se va a llegar a la excelencia, eso lo tenemos que tener bien claro. Si un punto, una coma genera duda, hay que seguir siempre trabajando en el punto. Pero sí lo que se hizo fue seguir todo el protocolo. Es más, a ver, en primera instancia en la tarde estaba viniendo Caramés de Florida y le digo, por favor, pasá por Inumet porque te quiero explicar esta situación. Después vamos a ver cómo se sigue adelantando, con los modelos lo que siguen dando para estar exactamente seguros. Y después nos fuimos nosotros a la Torre Ejecutiva con la gente en agua allá. Se siguieron los protocolos, pero sin duda que todo es mejorable. Pero el tema es así. Es decir, la coordinación del sistema de emergencia que la lleva al sistema de emergencia, ve las distintas luces, lo pongo de esta manera, las distintas luces que se van prendiendo. Y bueno, el tema fue principalmente de irometrónica. Ante la situación que ya vivía el país, que recuerden que veníamos varios días de tormenta, de saturación de suelos, y bueno, ante la presencia de los acumulados que iba a haber y todo lo demás, fue que se amagaron esa manera. La alerta roja y Inumet, ¿qué factores toman cuenta? ¿Viento, lluvia? ¿Cuáles son los límites que se pasan para la alerta roja? Exactamente. Nosotros tenemos distintos umbrales que uno es por viento, por permanencia, o sea, constante de vientos a ciertas intensidades o puntuales, las famosas rachas que le decimos o ráfagas, ¿verdad? Otra es la parte de precipitación, lo mismo, permanentes o acumulados que se puedan dar en locales. Y después también la parte de fenómenos, como granizos, intensa actividad eléctrica, que eso es lo que manejamos. Y bueno, también en este caso se dio una situación en la cual se daba de los tres, porque también este sistema que se nos venía nos permitía venir, como te puedo decir, ploteándolo, o sea, venir, bueno, viene de tal manera y nos permitía este tipo. También como hablamos con Caramés, bueno, hay situaciones que capaz que no nos van a permitir decir, bueno, tener tiempo para poder avisar, que por eso estamos también, bueno, más adelante siquiera no hablamos, en el tema de mejoras también tecnológicas de ese tipo. Pero este nos permitió acumular la información, verificar la información con la actuación de los pronósticos a partir de las 3 de la tarde, de los modelos, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a sacar la información en el momento más oportuno, también que es importante la información en el momento oportuno para la población, ¿verdad? ¿Y la Dinagua toma en cuenta la posibilidad de que se inunden, de que desborden los ríos, digamos? Esa fue la diferencia que saco que ustedes nos toman. Claro, pues yo me... exactamente, exactamente. Si bien como representante de Uruguay Internacional Meteorológico Mundial y viceversa, represento lo que es el servicio, los servicios meteorológicos y meteorológicos nacionales, acá en nuestro Estado tenemos, y NUMED por un lado, como solución realizado de encargar la metodología y Dinagua dentro del Ministerio de Ambiente. Pero tenemos una muy buena coordinación, José Valles, tanto como Iviana Pesce, su directora, como José Valles, que es el asesor biológico. Y siempre estamos en contacto, o sea, ellos saben exactamente el tema que va a tener que saturar. Inclusive los sensores, una cosa que hemos cambiado un poquito en esta gestión es que cuando coloquemos sensores, los telepluviómetros, que nos dicen exactamente cuánto está precipitando en el momento, decimos, bueno, vamos a hacerlo de una matriz, que la matriz impacto sea no solamente meteorológica, sino neurológica, atendiendo a las cuencas que ellos tienen, porque también tienen referencias de cuánto, con esa precipitación, cuánto estaría afectando la cuenca. Recordemos que lo que, a grandes rasgos, lo que ocurre meteorológicamente ahora en lluvia, va a repercutir seguramente en 24, 48 horas en la parte de biológica. Perdón que es un poco esteso, pero es un tema técnico. A mí me interesa conocer cuál es la valoración que hacen ustedes en relación a la conciencia que tiene la población cuando emiten este tipo de alertas. Si sabemos discriminar incluso entre el comportamiento que es esperable en nosotros frente a una naranja, una roja. Sí, también es una muy buena pregunta, porque nosotros, en verdad, perdón que tengo que ir a lo técnico, pero esto viene de una prerrogativa que viene desde Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, que haya sistemas de renta temprana para todos hasta el 20-27, como fecha límite del 20-27, para todos los países. Entonces se formó en el marco Sendai cuatro pilares. Uno que se encarga a nivel global, es la preparación y capacitación, otro el monitoreo y la vigilancia, otro la difusión y comunicación y otro la reacción. A grandes rasgos es Naciones Unidas para el Riesgo de Desastre, que acá es SINAE, vigilancia y monitoreo, DINAWA, DINAWA, INUMET y otras agencias, que se encargó de la Organización Metodológica Mundial, telecomunicaciones, que también es decisión de la vigilancia y a nivel internacional, la Cruz Roja y acá también Fuerzas Vivas del Estado y otras partes también para la parte de reacción. Nosotros nos cargamos de monitoreo. Entonces, ¿qué es lo que establecemos acá? Sí, a veces podemos solapar alguna parte, es decir, la capacitación, monitoreo y vigilancia y la difusión, que es un poco lo que hace también INUMET, pero no nos hacemos cargo exactamente de esas partes. Me explico a lo que voy. Entonces, sí, ahí voy con lo que decía un poco Caramés, en el tema de la baja percepción de riesgo. Sí, hay una baja percepción de riesgo, porque estamos acostumbrados a este país que nos ha bendecido realmente, que nunca pasa nada hasta que pasa. Es lo que digo, hay que romper ese mito de no pasa nada. Venimos, ¿qué recuerdan? Mesa atrás, sequía y ahora inundaciones, o sea, y de vuelta vamos a empezar en ese ciclo cada vez más que nos va sorprendiendo de estas maneras, ¿no? Y otras situaciones que también vienen de ese tema. Creo que de a poco va cambiando. ¿Hay una baja percepción de riesgo? Sí. ¿Queremos impundir miedo? No. Quiero darle información y que la información esté. Me sorprendió gratamente, y también tengo que decirlo, tan gratamente que hasta nos falló en un minuto la respuesta que se tuvo de la gente. Yo hace dos años que estoy, el primer año que estoy empezando a chequear la gestión, estamos en unos 29 millones de visitas anuales. Segundo año, pasamos a 34. El día de la alerta estamos entre 20.000, 30.000 diarias, pasamos a más de 450.000. El jueves, el día que pasó. Exactamente, que en un momento, lo tengo que decir, me colapsó la red y de seguida ya fue un tema de un minuto, cosas así. ¿Al qué voy con esto? Que realmente cuando se necesitó la gente fue a buscar la información donde está. Pero tú fíjate, trayendo lo que estábamos conversando hace un momento atrás, cómo la palabra alerta roja, en el imaginario de todos nosotros, nos direcciona siempre a Inumet. Cómo no se previó que decir alerta roja desde el Poder Ejecutivo no iba a generar todo esto, ¿no? Por eso te digo, protocolo que un punto, una coma te genera dudas, protocolo que tenga que ser revisado. Y eso no hay duda. Yo, sinceramente, digo, creo que salió bien, bastante bien. Que siempre, aunque no te genera dudas, hay que revisarlos, los protocolos siempre se tienen que revisar. Recordemos que la última alerta roja fue en el 2018. Y es más, hasta salió sin decreto en aquel momento. Entonces digo, siempre hay que estar mejorando. Hasta internamente tenemos que estar mejorando esos puntos. Lo que sí pongo en manifiesto es que la función que tiene Inumet o Dinagua es tener la información que la gente sepa. Y principalmente, más allá que nuestros habitantes sepan que quienes asesoran a quienes toman las decisiones políticas o públicas, que no es fácil, yo lo he dicho, sepan dónde está la información y asesoran de la mejor manera. No en vano, por ejemplo, ahora estamos, perdón que lo traiga también a colación, si quieren después hablamos, todo el tema de capacitación y de más formación en el tema meteorológico que se está llevando a cabo desde hace dos años. ¿Cómo está, Inumet, para eso en cuanto a recursos humanos y técnicos? Viste, ya estoy haciendo pronóstico, me está adelantando la pregunta, perdón. Bien, a veces yo digo que no es solamente un tema de dinero, por ejemplo, a veces es de gestión. ¿Y a qué me voy con esto? Principalmente la capacitación. Una cosa que empezamos cuando empezamos a trabajar en esto, empezar a instalar cursos recurrentes, es decir, que haya cursos permanentes para nuestra gente. Hicimos un llamado para un curso de observadores, se anotaron más de 1.200 personas. ¿Eso qué significa? Que llama la atención. Y no se hizo en Montevideo, se hizo en todo el país en las estaciones. Formamos 220, se recibió en 65, hoy estamos contratando unos 20. Esto nos llevó a que junto con la UDELAR, que tiene la licenciatura de Ciencias Amosféricas, porque hace ocho años se había cerrado la Escuela de Meteorología, nosotros decíamos, bueno, es una formación académica de muy buen nivel, pero que busca más la parte de investigación y desarrollos. Necesitamos la parte técnica operativa. Fuimos con la UDELAR y también se lo presentamos a LUDELAR, para que ellos armaran una técnicatura a medio camino, para la parte de lo que yo le digo, la meteorología operativa o meteorología operativa específica. Y con la UDELAR se desarrolló un tecnólogo en meteorología, que se desarrolla en la UDELAR, a los dos años técnicos observadores meteorológicos, al tercer año técnico, tecnólogo en meteorología, con especialización en cambio climático, variedad climática, modelado, instrumental. En el segundo año ya van 15, y en el primer año, que se anotaron para cursarlo ahora, son 56 que habían anotado hasta el otro día, que ya empezaron a cursar. ¿Qué significa esto? Hay interés por la meteorología. Es una profesión que lleva una gran vocación de servicio, y que también, como todas, sin duda, pero está en eso de tratar de entender cómo se manifiesta la naturaleza para poder advertir a la comunidad y la meteorología específica. Y no solamente para cubrir lo público, sino también para cubrir lo privado, las otras agencias, etcétera. Ojalá el día de mañana haya un meteorólogo en cada intendencia, haya un meteorólogo en UTE, que aparte del tema energético, porque realmente la meteorología no corta transversalmente a todos, a la producción que nuestro país es base. Entonces, creo que es un desarrollo importante que va a dar su fruto. ¿Todo eso necesita presupuesto? ¿Sabes? Necesito presupuesto, pero no pedí presupuesto. Es más, hemos ahorrado, y hemos ahorrado y hemos reinvertido, y hemos tenido más inversiones en el tema tecnológico. Voy al tema tecnológico. Esa fue una pregunta de misión en relación de cuentas. ¿Por qué no pedía plata? Porque realmente estaba analizando cómo era el INUMED en primera instancia, y después sí tratar de mejorar. Cuando asumí, había 10 estaciones que estaban dando al 100% y 4 que no. Eso se puede corroborar a nivel de Internet. Uno pone la fecha en WMS, que es la cantidad de datos y calidad que se envían los modelos, y uno lo puede ver. Hoy en día estamos en 22 y 4 más que tenemos a prueba para instalar en esa red. ¿Por qué digo estos números? La Organización Metrologica Mundial a nivel global nos pedía 5 estaciones, por las dimensiones del país, que alimentaran los modelos. Con eso ya le alcanzaba, para lo que pretendían ser. La Regional nos pedía 18 estaciones. Nosotros tenemos ahora 22, vamos a llegar a 26, llegar a 30 y ahí nos paramos. ¿Qué buscamos con esto? Las estaciones nuestras están en las rutas, donde están las ciudades. Bueno, vamos a colocar en los intersticios entre las rutas, para tener más cantidad. Más cantidad de datos en los modelos nos redundaría en un mejor producto en los productos que no es en la parte pronóstico. Eso es lo que buscamos. Y después con ese punto, que establecimos, es decir, estaciones que sean 24H, porque lo que estamos instalando, me refiero a estaciones automáticas, que están al lado de la convencional de gente, o sea, de funcionarios, en esos puntos. Y después otros sistemas que nos permitirían, como el radio sondeo, que va a ser una etapa posterior, ya que ahora estamos trabajando en lo que es el proyecto de radares, que es lo primero que estamos atacando para después ir a radio sondeos. ¿Se toman en cuenta los pronósticos de los servicios de los países vecinos? Llamó la atención hace unos días la polémica con Metzul. No sé, es como una batalla que viene de hace añares porque Metzul fue el servicio que alertó del temporada de 2005, que dejó 26 muertos y meteorología no. Y a partir de ahí hay una, no sé, no sé cómo llamarlo, si hay una... Una rivalidad, ¿no? Una rivalidad o... Sí, yo considero que no... Yo realmente pienso que no... Por mi parte hablo, ¿no? Como Pablo, no hay rivalidad. Es más, en aquella de 24 yo estaba desplegado en el Congo, pero sé que el servicio de la Fuerza Aérea, por ejemplo, detectó, no llegó a las rafas, pero sí sabía que venía ese punto. Pero es un servicio interno de la fuerza, ¿verdad? Pero yo considero que todos buscan hacer el bien. La metrología es para buscar el bien común, no busca un rédito personal. Quien lo vea sí está mal. Metzul no es el oficial de Brasil. No, por supuesto, no es privado. No, por eso yo conozco a Nahum, que es el presidente del INMET, que es la parte de metrología de Brasil, que se está recuperando, como también la parte argentina. Tenemos comunicación. Se cambia la información. Sí, tenemos comunicación. Es más, si ustedes entran al visualizador nuestro, hemos logrado que vean las estaciones nuestras y van a ver las estaciones brasileras y argentinas. Eso lo logramos ahora. ¿Por qué? Porque no conoce fronteras la metrología. Por supuesto. No conoce fronteras. Si yo te puedo ayudar, te paso los datos. INMET ahora arrancó con la parte de dato público. ¿Está? Libre de datos, que es un tema importantísimo. Entonces tenemos esa coordinación. A nivel sudamericano tenemos lo que se llama la Asociación Regional 3. La OMS vive en seis grandes regiones. Hoy en día tengo el honor de ser el presidente. Es la tercera vez que le ocurre a Uruguay esta situación, que es por votación, en mi caso fue consenso. Ocurrió con el fundador, como lo han visto, y después en los 70 con el Grecia, y ahora le tocó ahora. Y de esa manera es como se coordinan todos esos temas. Estamos en un sistema que se llama CAP, que es el protocolo de alerta común. Disculpe que es muy técnico, pero tengo que decir, ¿qué es lo que dice? que todos los países que nos asociamos ahí es que emitimos y se pueden ver las advertencias a nivel global. O sea, hay un intercambio de información más allá de la observación y monitoreo que a cada hora nuestro instituto, como todos los institutos meteorológicos del mundo, envían información para todo el mundo. Me gustaría preguntarte antes de cerrar si tenemos que esperar para los próximos semanas, meses, algún evento de esta magnitud como hemos tenido, ¿no? O una gran sequía o grandes inundaciones, en fin, ¿cómo lo están viendo? Bien, sí, o sea, yo creo que debemos de esperar y estar atentos a la información que nosotros emitamos en el tema meteorológico, en lo hidrológico, y también las recomendaciones que hace el SINAE. Recordemos que es el SINAE quien hace las recomendaciones en base a lo que nosotros advertimos. Yo acá tengo una política que no lo hago por maldad. Soy metrólogo, pero no me gusta decir lo que en verdad hace mi gente que es el que está realmente en este momento cuidándonos, vigilando ese tema. Yo siempre invito a la gente, a todo el mundo, por favor, si van a planificar una actividad importante, lo que sea, analicen el pronóstico que es lo principal. Si vemos que se va a complicar, le vamos a avisar con un aviso a la población que ya internamente se avisó. Y después, no esperen solamente el semáforo, como le digo yo. No convirtamos la meteorología en un semáforo. Sé que a veces tenemos en la rapidez de vida que llegamos a decir, bueno, está rojo, amarillo, ¿qué hago? No, tratemos de llevar en este proceso que es pronóstico, avisos y después sí las advertencias que vamos a tener. Hay gente de 24 horas que está velando por nosotros, dando lo mejor de sí y es lo que digo. La información está y bueno, tratamos siempre de dar lo mejor a la comunidad. Pablo Caballera, presidente del INUMED, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, muy amables. Nosotros vamos a ir a ver una tanda.